Mi esposa, de las luces que abrieron su cariño, en el tiempo que pasó, son antes. Deberí condenos, que nací en toda la esposa, que no hablan de ti, que no hablan de ti. Según que sabes, sabes que hablan, según que sabes, sabes que oyes, según que sabes, sabes que mi alma contigo se desprecha. Como un amigo, como un hermano, como un Dios, en quien te puede confiar, y no te hagan, se piensa en saber que hagas, se piensa en saber que oyes, se piensa en saber que mi alma contigo se desprecha. Como un amigo, como un hermano, como un Dios, en quien te puede confiar, y no te hagan. Ojalá, que no te hagan. Ojalá, que no te hagan. Ojalá, que no te crees, oyes, oyes, oyes. Ojalá, que no te crees, oyes tu sonido, ojalá, que no sabes, de dónde crees. Que el mundo eres tú Se piensa en esta vez que amas Se piensa en esta vez que oyes Se piensa en esta vez que te amas Contigo se piensa Como un amigo, como un hermano Como un hijo En quien se puede confiar Que el mundo eres tú Se piensa en esta vez que amas Se piensa en esta vez que oyes Se piensa en esta vez que te amas Contigo se piensa Como un amigo, como un hermano Como un hermano En quien se puede confiar Que el mundo eres tú No se puede confiar Gracias.